El enemigo está aquí Coño que hay un francotirador allí Venga, genial La leche que le atrajo las francotiradoras, tío Toma A mí me tocó una Mercy Una Mercy Vaquera, tío El máscapito barra baja uno dice termino como la jugada de la partida la Mercy Cuando te toco una Mercedes es normal, pisa Es que a mí me cogió una que disparaba mejor que todo el equipo, tío No, 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 no Van a atacar en grupo, ¿no? Te quieren negar Diga Si puede hacer eso nada más Joder, que habían puesto aquí esto Otro Venga Bueno, al menos Al menos ya te digo Que había tres en la partida Que se notaba mucho que se habían jugado Y se agradece, tío Se ha agradecido Uf Venga Oh, 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 oh Qué partida más buena Hostia, tío GG De YouTube Te lo ponen No puedes escapar ¿Cómo puede ser una buena actividad? El enemigo está empujando su barricada ¡Debemos pararlos! ¡Tengo una buena actividad! ¡Luego a tope! ¡Languidece! Bien Bien ¡Venga! Coño, mierda Coño, mierda Coño, mierda Coño, mierda Coño, mierda Coño, mierda Tío, los tengo cabreadísimos O sea, tío Me han matado unas cuantas veces, pero los tengo super cabreados Venga 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 Venga, muy bien Toma por culo Ahí, muy bien Bien, 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 bien Venga Vamos bien, vamos bien He matado unas cuantas veces El mascapito barra baja uno de los dos Dice Y dígame mi buen amigo tiene discord de este canal Me considera, me tiene en buena mira El mascapito barra baja uno dice Una vez que jugué con Juntrat había una sombra del equipo contrario xd Solo me hackeaba a mi wion Que todo lo tenía que hacer Que yo, ve, esto es lo que yo no soporto Yo no llegaré nunca a soportar esto, tío Que todo el mundo se vaya al punto Mira, ve ¿Por qué? Porque ahora El mascapito barra baja uno dice Te tiene un afecto especial El bastion te ama El bastion me ama pero vamos, desde lejos El mascapito barra baja uno dice Cuando atacan en grupo es lo más difícil Venga Venga Venga, toma por culo Otra persona Os tengo en el punto final Atenráis los piratas Cuentas enemigas eliminadas La gente toma así La gente a lo mejor ha ido a mi canal Porque les interesaba algún video Y después Me dan por olvidado muchas veces Hay gente Esto para mi, tío Me da apuntado a mi Jajajaja Hostia, tío Que me... Me siento importante con estas cosas, tío Me siento importante Me ha... Toma por culo Tocame los cojones más Tocame los cojones más Vale Vale Tocame los cojones más 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 Gracias por ver el video.